El día que me muera yo, no quiero que haya tristezas El día que me muera yo, no quiero que haya tristezas Quietos y limpios, se tomen unas cervezas Y al cabo, mundo hay que quedas, allá no valen riquezas No le temas a la muerte, la muerte es muy natural La vida tienes que estar y solo vas a pagar Esa es la ley de este mundo, lo tenemos que aceptar Cuando yo vine a este mundo solito, yo vine aquí Mis padres me dan la vida, con ellos fue el que crecí Y siempre me lo dijeron, que un día yo me iba de aquí Ya no sé, que no hay la vida, eso tiene que pasar Chicos, jóvenes y niños, todos vamos a morir La muerte ha sido pareja, es lo bonito de aquí Entre todos los manos y nadie nos regresamos No importa si regresó, no brillé desde a montón Ese día que a ti te llega, solo te dan un tajón Con una cabeza blanda y tu puro pantalón Así es como siempre pasa, cuando te vas al panteón Recibes tu luz de tierra o tu gaveta de honor Ya no sé, llegue ese día y me lleven al panteón No quiero llanto de nadie, solo quiero en mi cajón Que lleve letras escritas, aquí descansa un cabrón No quiero llanto de nadie, solo quiero en mi cajón